En Ghetto Sushi Bar y Delivery, encontrarás lo mejor en rolls acevichados, ceviches, platos calientes y diferentes tragos. Nuestro ambiente es agradable, temperado y con excelente música. También contamos con centro de eventos. Te invitamos a realizar todo tipo de celebraciones en nuestro espacio amplio y totalmente equipado para satisfacer todas tus necesidades. Llámanos sin compromiso o visita nuestra web. Somos tu mejor opción. Gracias.